Ahí fue para Miguel Monsalve, lo presionó Lozano que se volcó desde su lateral derecho al sector izquierdo La pelota para Torres, a Torres también lo presionaron, va tomando la pelota a Zavala Zavala quiere ponerla para Ramírez, viene Zavala, lo marca Torres, sigue Zavala, buen partido de Zavala La pelota para Ramírez, puede venir, tiró, tapó el arquero, está el gol de Pereiro ¡Gol! 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 Pereiro, 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 lo conmovió el color Ramírez, el guardameta El rebote lo capturó Gastón Pereiro y adentro y salió después Pletórico, rumbo a la banda del parque para festejar Zavala se puso y cuadra el hombro otra vez Ramírez lo pudo convertir y Pereiro sí Pereiro encuentra el gol tan deseado, tan buscado, tan esperado Rompe la red Pereiro, 37, pasa a ganar Nacional 1 a 0 Señores, brillante Zavala, porque recuperó la pelota, porque la pelió, porque metió un pase espectacular para Ramírez Ramírez por el cacijón del medio, pateó muy al medio del arco, pero le dio potencia Y en un mano a mano, la virtud de Pereiro fue ganar la posición, apretar el remate, meterla arriba En un momento que le costaba llegar a Nacional, bueno, aparece Pereiro, un gol que le debe dar confianza Una posición muy fina de Pereiro a la hora de patear Ramírez Pero está claro que él estaba libre Después hay que tener calidad para poner rápido el pie, no había tiempo de control Había tiempo de poner el pie rápido para llevarla lo más urgente posible contra el arco Una chance de gol que la encuentra el jugador que más necesitaba una alegría en ese equipo Golazo, oh sí, Gololón 49 con 40 Vendrá el remate libre que va a ser Nacional Ya en el cierre, con los bancos de suplentes de pie Vendrá el tiro libre, está Zavala, está Monseglio, está Polenta Vendrá el disparo, Polenta se va Vendrá el remate al arco, buscando Nacional Un remate preciso para alzarse con la victoria Va a pegar en Monseglio, última pelota del partido Tiempo cumplido, va a pegarle Manu Monseglio Están revolviendo los jugadores de Nacional Tratando de ganar la posición en el área Va a pegarle Monseglio, viene Zavala Ahora la raspa Zavala contra el piso y va a ser Zavala Va a pegarle Zavala, se va Monseglio Va a entrarle Zavala, se para en el medio del arco Vázquez, llegará Zavala Ahí va a venir el tiro, ahí va Zavala Hacen fuerza los hinchas de Nacional de todo el país Levantó Zavala Queda trabada la pelota, Polenta Un entrevero, Noguera, gol Gol Noguera Gol 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 de Nacional Gol de Nacional, Noguera En la última pelota En el último ataque En el último tiro libre En el último grito de los hinchas En el último suspiro En el último de los últimos minutos Nacional gana el partido Noguera la empujó Se coló entre el arquero y los zagueros Y en el arco de las carones saltaron todos Y saltó todo el parque Que se va a ir cantando bajo la lluvia la victoria Copera Lo hace Fabián Noguera Nacional El tos independiente de Medellino Se acaba Señores, dramático triunfo de Nacional Noguera Noguera ahí adentro del área Había tenido un par de oportunidades Había fallado La pelota quedó entreverada Cuando pateó Polenta Noguera de derecha Nacional se adelantó en los últimos minutos Lo termina empujando Y esa pelota por arriba Donde se juntan los centrales Termina con el gol De Noguera para la victoria Mientras el bar revisa Si no hubo mano de Damiani Cuando él estaba en el piso Nacional empujó un montón Y termina encontrando un gol Que le reabre la chance De cerrar el partido Ganando su segundo juego consecutivo ¡Golazo! ¡Dicololo! Ford 8-90